Bueno, señores, vamos a conectar. Bueno, yo pensé que iba a conectar con él en Miami, pero el hombre está atado a esta tierra, de verdad. Bueno, dominicano de pura cepa. Mi querido amigo Daniel Santa Cruz está con nosotros aquí. Dani, qué bueno tenerte de nuevo, hermano. Fisco, mi hermano querido, qué bueno saludarte otra vez. Oye, tengo ganas de verte en vivo, ya está bueno de video. Sí, 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 ya está bueno de estar viendo video. Dani, qué bueno tenerte por acá y saber que has podido en este tiempo, en este tiempo que tal vez no lo tenías planificado, pero has podido durar más tiempo en tu tierra, República Dominicana. Sí, sí, yo feliz, feliz de estar aquí. De verdad que han sido unos meses bonitos, mucho trabajo. He estado, pues, también replanteando muchas cosas, escribiendo música nueva, trabajando nuevos sencillos y nada, que ya te estaré contando a lo largo de la entrevista. Ya, qué bueno. Mira, ahora que hablas de componer, componiendo cosas nuevas y todo lo demás. Bueno, cuando tú compones, eres tú, Daniel Santa Cruz, tus vivencias o las de otros. Pero, el hecho de estar aquí en tu tierra, ¿le da otro toque, otra dirección a la composición? ¿Tienes otro, o sea, te tocan otros puntos? Claro, la tierra vibra diferente. La tierra tuya vibra diferente y eso se siente, yo creo, en las melodías, se siente en las letras, en la magia que envuelve una canción. Y, claro, te digo, yo escribí una hace poquito, que fue la, creo que la primera que escribí en el año, la escribí hace poquito. Ahí atrás, en ese mueble que se ve aquí, de este lado. Y, y fue mágico, me llegó la inspiración así, no tenía la guitarra aquí todavía. Y llamé a Manny, le dije, Manny, necesito la guitarra, fui corriendo a buscarla, vine, muchachos. Y, bueno, salió una canción que, que prácticamente fluyó, fluyó de esas canciones que salen, que salen rápido. Y esa la voy a estar grabando próximamente con un querido artista nuestro, que todavía no puedo decir, pero que soy yo. No, 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 claro, claro, vienen muchas sorpresas. Y hablando de grabar con artistas queridos de República Dominicana, la verdad que mi forma de amar este tema que tienes con Eddie Herrera, llegó, llegó rápido, conectó rápido con la gente. Gracias a Dios, Francisco. Sí, es una canción que, pues, que nació a raíz de nosotros haber ganado el Latin Grammy, un empate, que pocas veces se da esto en esta premiación. Y a raíz de ahí nos juntamos y dijimos, Eddie, vamos a grabar, vamos a hacer algo. Y nació esta canción, me puse a escribir, arranca así la canción, me puse a pensar, pues yo me puse a escribir, le mandé a Eddie la idea, le gustó, me mandó unas melodías, cambiamos, y bueno, nació la canción, mi forma de amar, hicimos el video en Santiago, que tú sabes que después que yo vi el video tuyo de Luis Gómez, quedé enamorado del trabajo de él, y no lo suelto, no lo suelto, mi querido Luis Gómez. No, realmente, mira, cuando me hablaste que grabaste con Luis este video, me encantó mucho la forma, y no tan solo lo que yo sabía que iba a ver en pantalla, sino el hecho de que estuvieras tú, que esté Eddie, que señores, Eddie Herrera, mucha gente pudiera solamente, tal vez, rápido, apreciar su interpretación, wow, qué tipo que se entrega, qué notas tiene, pero Eddie es uno de los merengueros o artistas dominicanos con un cerebro más creativo, que a veces hay que frenarlo. Y esa unión, esa unión con Luis Gómez, de verdad que me encantó, y mira, te lo hablaba, yo creo que lo hablamos en la entrevista anterior, te hablaba de, tú me mencionaste a Luis, y yo te decía que para mí era un privilegio, yo que no vivo de la música, tener un trabajo, una obra de arte como video, tan buena como la de Luis, yo me imagino ya eso con ustedes, bueno, la gente lo está viendo en pantalla, ¿cómo ha sido la acogida de la gente con este video? Sí, así como dice Francisco, ese video tuyo a mí me impactó, me encantó, la canción, tú cantando, todo perfecto, es un artistazo eres tú, Francisco, y de verdad que me atrapó la dirección de fotografía, la dirección del video en general, y bueno, Manny comenzó, yo le hablé a él de Luis, comenzó a hacer video con él, la he hecho unos cuantos, y yo trabajé el primero fue Bajo la lluvia, que es una canción también que comencé a poner a principio de año, lo hizo Luis Gómez, bellísimo video también, y ahora este con Eddie Herrera, mi forma de Amari, como tú dices, Eddie es un trabajador pero incansable, tiene una ética de trabajo profesional increíble, yo lo admiro muchísimo, siempre lo he admirado, y estar trabajando junto a él y de cerquita, me he dado cuenta de lo grande que es como artista, como estratega, como persona, que es tremendo, tremendo tipo, lo quiero muchísimo, y estoy feliz de haber hecho esta canción con él, de verdad. Mira, y Eddie, Eddie es un caso extraño en el mundo de la música dominicana, porque Eddie, sabiendo mucho, siendo muy creativo, se deja guiar, oye, es increíble, que el artista dominicano, perdón, perdón, no quiero generalizar, pero hay algunos artistas dominicanos que son muy buenos y todo, pero no se quieren dejar guiando, muchachos, Dani. Y me gusta mucho que esa capacidad de refrescarte, y él la tiene, él no tiene miedo de hacer cosas nuevas, de hacer featuring, de cambiar un poco su sonido, él no tiene miedo, y eso de verdad que es admirable. La producción, vale decir, que la hizo Edwin García, que es un gran arreglista. Mira, Dani, hablaste de Bajo la lluvia, que fue el primer tema que trabajaste este año, con, bueno, tema y video, ya, como bien dijiste, de Luis Gómez, que pertenece a Larimar, que fue la producción que te dio, olvídate si es empate, Dani, o lo que sea, te dio un Latin Grammy, a mí no me mencionas más empate entre tú y yo aquí, cuando volvamos a hablar, no mencionas, no, porque usted tiene un Latin Grammy, y no dice empate, dice Latin Grammy, no dice empate, tu humildad y sencillez, yo sé que, pero de verdad que, mira, y algo histórico, histórico para ti, que desde hace mucho tiempo estás componiendo y haciendo producciones muy buenas, y se da este caso del Latin Grammy, y como bien dices, dos premios en esa categoría, para dos personas, es decir que, óyeme, yo creo que tiene más mérito, porque pudiste lograr algo tan bueno, como tu otro contrincante que estaba ahí. Claro, bueno, en este caso era Eddie, y al final, lo que salió de aquí, en vez de ser una competencia, lo que ha salido es un abrazo musical, una alegría grande, porque vamos a decir que están 100% premiados nuestros dos géneros en este premio, o sea, que son la bachata y el merengue, el álbum de Eddie era mayormente merengue, el mío mezclado, bachata y merengue, y yo creo que ganaron nuestro género, nuestra República Dominicana, y yo celebro esto mucho, de verdad, o sea, que para mí, lo que salió de este empate ha sido, más que una competencia, ha salido una unión bonita, que bueno, que la quisimos expresar a nivel musical, y ahí está, que es mi forma de amar. Mira, tienes que poner a Eddie, bueno, cuando se dé otra colaboración, en bachata, Eddie es muy bueno, cualquier género. Tiene algo nuevo muy bueno, que viene bueno, viene bueno, viene con sorpresa. Está bueno, bueno. Ya, ok, hablamos de, sí, hablamos del tema que iniciaste el año, que pertenece a Larimar, hablamos del Latin Grammy, precisamente nuestra más reciente conversación en este programa, fue cuando estábamos hablando de Larimar, tu producción, y en ella, una canción con Penelope, tu hija. Sí, sí, no, me acuerdo de esa entrevista, quedó muy chula, estaba yo lleno de ilusión, porque estaba el álbum nominado, no sabíamos nada, y mira, gracias a Dios salió, salió ganador, y hice el primer sencillo de ese álbum, fue Mi Estrellita de Algodón, que es una canción que yo grabé junto a mi hija Penelope, a la gente le gustó muchísimo, ella hay un, vamos a decir, una cantidad de imágenes, pues a lo largo de los años, ella creciendo, conmigo, disfrutando de diferentes momentos, y está todo allí, en ese video, la invito a la gente que lo vea, Mi Estrellita de Algodón, Penelope, que es una belleza, de verdad, no te imaginas, hoy estaba con ella, pasé la tarde con ella, porque ella vino a acompañarme, está conmigo esta semana, y pasamos una tarde súper linda, tenemos una complicidad increíble, y estamos preparando ya, su proyecto, o sea, viene con canciones, que están muy chulas, a la gente que la siga, Penelope Santa Cruz Music, y te digo, que lo que viene, está nítido, Penelope, 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 bueno, te voy a pedir, públicamente, vamos a coger cámara, vamos a coger cámara, que es necesario, tú sabes que, quiero entonces solicitar, en el momento que sea, no tiene que ser, ni de primero, hola Penelope, un beso para ti, ahí está, que bueno, que bueno, mira, y óyeme, quiero, te solicito, públicamente, que en algún momento, ya cuando, ella lance, su producción artística, nos des la oportunidad, de conocerla, a través de la cámara, claro que sí, para mí sería, un súper honor, de verdad, que puedan ustedes tenerla, y bueno, abrirle una ventanita, verdad, a tanta gente, que te siga Francisco, y te siga tu programa. Esta es su casa, esta es su casa, Dani, ok, mira como, mira como la vida, tiene, tiene jugadas, para uno, o sea, jugadas de, que uno las ve a favor, y otra no las ve, tan a favor, pero al final, el aprendizaje queda, tú has tenido que, que batallar mucho, en una carrera, y en lugares, donde la música latina, tal vez desde un dominicano, no calaba tanto, la gente escuchaba, tal vez un Juan Luis, tal vez un Romeo, pero ir a esos lugares, yo siempre hablo, de lo que yo he podido palpar, por lo menos en video, por la conexión, que tenemos tú y yo, de tu aceptación, en el cono sur, o sea, en Argentina, Chile, lugares, que para un bachatero dominicano, se le hace muy difícil, llegar y gustar, y también en Europa, óyeme, y mira como tú has podido, sacrificar mucho de tu carrera, recibir esos, esos beneficios, pero también abrirle puertas, a por ejemplo, a tu hermano, Manny, abrirle puertas a tu hija, que esa gente, lo va a conocer a través de ti, sí, 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 definitivamente, yo de verdad, vivo agradecido, con Dios, con la vida, porque esas puertas, se fueron abriendo, de manera orgánica, yo tengo siete discos ya, este álbum, Larimar es el séptimo, y yo ya hace años, que estoy visitando Argentina, como tú mencionaste, Chile, México, todo lo que tiene que ver, Latinoamérica, Perú, Ecuador, y ahora, también Europa, hace también años, y ahora pues, se da la posibilidad de eso, de como tú dices, abrirle las puertas, que conozcan a mi familia, vamos a decir, a través de mí, y que también, de alguna manera, ellos puedan, pues, hacerse conocer, en esos mercados, y no solamente mi familia, sino, muchos otros artistas, tropicales, que también, han venido después de mí, y han podido, pues, cantar en estos mercados, y llevar su talento allí, porque al final, pues, de eso se trata, yo creo que todos, no vamos abriendo las puertas, siempre hubo alguien, que estuvo antes de nosotros, abrió una ventanita, llevó una cartita, y así, y entonces, yo creo que de eso se trata, yo feliz de poder ser, en cierto modo, un embajador de nuestra música, lo que he hecho, todos estos años, ha sido defender nuestros, nuestros géneros, nuestros ritmos, y seguiré haciéndolo, y bueno, humildemente, con todo el cariño, y haciendo lo que me gusta, que es la música, que es cantar, escribir, pero cantar en vivo, es lo que más amos, bueno, déjame, déjame no ser mezquino, Dani, y bueno, hablé de Manny, hablé de tu hija, pero también, abrirle camino a tu madre, con su libro, como escritora, que la gente conozca, que tu público conozca, la, el libro de tu madre, uno se vuelve embajador, de los familiares, realmente, y más en el mundo de la música, Manny es, pues, puro arte, ella escribe lindísimo, tiene una sensibilidad preciosa, canta increíble, y ahora, bueno, hace poquito, creo que lo conversamos, saca un libro, que se llama Cosas del Alma, que está disponible en Amazon, Cosas del Alma, Milagro Sánchez, es su nombre, y bueno, la gente lo puede buscar, se va a refrescar el alma, con la cantidad hermosa de poemas, pensamientos, conversaciones con Dios, que hay allí, de ahí saque una canción, que bajo la lluvia, que ese es uno de los poemas, que está en el libro de ellos, ok, bueno, pues Dani, de verdad, siempre, siempre agradable, tener este tipo, esto no es entrevista, con Daniel Santa Cruz, no puede nunca, y Manny, haber una entrevista, son conversaciones, entre gente, que nos queremos, nos admiramos, y respetamos mucho, nuestra carrera, de verdad Dani, que desearte siempre lo mejor, y que bueno, que bueno, que has podido, a través de esta situación real, que la pandemia, nos abrió otros caminos, que bueno, que has podido durar, un poco más de tiempo, en tu tierra, República Dominicana, y disfrutar, que la gente, reciba de ti, y tu recibir de la gente, de verdad, que creo que es un, un gran premio, que estás teniendo, y se va a notar, en tus nuevas composiciones, aquí estoy, aquí estoy ya, y estaré aquí, por mucho tiempo, trabajando, cantando, escribiendo, produciendo, y definitivamente, levantando nuestra música, que es lo que, lo que, pues lo que yo más quiero, ¿no? Ponernos del lado, de la defensa de nuestra música, y exhorto a toda la gente, a todos mis colegas, a que sigan haciendo música bonita, escribiendo, produciendo, que la música, al final, es lo que nos ha mantenido, a muchos de nosotros, de pie, a través de, de esta tormenta, tan difícil, que hemos estado pasando, y que estamos ya rebasando, gracias a Dios, la música es, inspiración, ilusión, y, y esperanza, así que, a seguir haciendo música bonita. Así mismo es, yo creo que, con estos días, que va a durar, Daniel Santa Cruz, aquí en el país, sí podré, volarme una ventanita, meterme en su gaveta, y robarme una de esas hojas, que están escritas, con una de sus grandes composiciones, y ponerle música, yo será, a uno de los temas de Dani. Francisco, pero claro que sí, no, yo estoy aquí viviendo ya, Francisco, yo soy tuyo. Eso se va a dar, óyeme, yo te voy a vencer, óyeme, por cansancio, te voy a vencer, Daniel Santa Cruz. Dani, vamos entonces, a despedir esta conversación, con un poquito, de este gran video, hecho por Luis Gómez Films, y de el tema, Mi Forma de Amar, Eddie Herrera, Daniel Santa Cruz, hermano. Siempre. Gracias. 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 Gracias.